Música Julio Catín es un hombre de la tercera edad en Chinandega. Lamentó ante nuestras cámaras como la ciudadanía ha bajado a la guardia contra el COVID-19. Él es un sobreviviente del virus y asegura haber sido uno de los primeros casos en Chinandega. No tenía ni 15 días el brote del COVID aquí. Ahí nomasito me fregó a mí por lo que yo estudié allá en la cuestión esa donde van los jubilados. Y yo estaba un señor tosiendo y tosiendo y tosiendo la par mía. Y yo sin mascarilla porque estaba comenzando eso. Y al señor escupí al lado y dejaba la cocinada y después me quité. Como a los tres días ya tenía eso yo en mi casa. Dolor en la canilla, dolor en la cabeza. He comprimido lo que es el espato y el esternón para respirar. Me costaba las manos temblorosas que todavía me quedan un poco temblorosas porque eso según dicen que quedan los resabios. La gente toma como un juego, como una pasadiza esto. No solo deseo a nadie, claro que sí. Don Silvio Mayorga, habitante del reparto Carlos Fonseca, es padre de un hijo que superó la enfermedad. El teme que con las celebraciones de la Purísima, Navidad y fin de año pueda haber un rebrote. Hay mucha gente que se está tirando por la libre. Y que están como que dejando a un lado como que ya, así, lo del coronavirus. Pero vos sabes que esto está latente. Esto no ha pasado todavía. Su familia no ha salido alguien enfermo. Hombre, fíjate que parece que como es resistente, tuve un hijo que estuvo así y un hermano. Pero lograron pasar el... Ya, entonces ahora parece que ahora con esto puede haber un repunte mayor. Ha bajado bastante. Según pues ahí tenemos la gritería pues. Varios niños, varias niñas, mujeres, viejos como yo pues. Y jóvenes sin su mascarilla. Otros andaban en su mascarilla. Pero la gente toma como un juego, como una pasadiza esto. La Purísima es. Onde es indispensable que la voz no la vayan a celebrar. No, andaban al aire, sí, a campo abierto. Usted siempre anda protegido. Yo siempre camino protegido. Don Elías es veterinario en Chinantega. También coincide que de no tomar las recomendaciones aparezcan muchos casos en el departamento de Chinantega. La verdad es que las cosas, nadie se está cuidando. Estamos desprotegidos. Porque pensamos que no hay. Pero allá se oye mentar. En la Roberto González murió uno. Allá murió Marvin. Y cuando vamos ya no está porque está enterrado. La verdad que siempre hay. Y habrá. La vamos a tener todo el tiempo. Porque eso no tiene cura. Que hay la vacuna. Es locura eso. La vacuna no existe. Y si la tiene sería Estados Unidos porque es lo único que tenemos esperanza que puedan tener la vacuna para nosotros. Porque el COVID va a existir todo el tiempo. Va a estar aquí. La gente ha tenido la esperanza de que ya no hay. Porque muchos dicen no hay. Pero hay, hombre. Hay. Desde cualquier momento lo parece un rebrote. Y ese rebrote va a ser tremendo porque con esta Navidad y las idas al mar. Eso del rebrote va a salir. Y va a ser contundente que lo va a arrasar nosotros. No salimos. Estamos con la mascarilla. Con los tecitos. De catelimón. Con orégano. Con jengibre. Y ahí estamos. Manteniditos. Sentimos calentura. Vamos con el jengibre. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.